hola hola mis amigos de youtube quiero mostrarles como ya termine de hacer ese trabajo eléctrico acá y ya quedó con sus dos breques en esta parte se va a colocar un cielo raso entonces van a quedar cuatro bombillos aquí uno dos tres y cuatro aquí está el apagador de los cuatro y esta vez tres tomacorrientes uno dos y tres y acá en la parte de acá atrás este apagador va a apagar dos bombillos entonces cuando no termine la instalación hay que ensayarlos ahí ya conecte este bombillito entonces ya ensayamos todo el circuito quedó muy bien quedó muy bien instalado listo mis amigos eso fue lo que hice el día de hoy entonces ya quedó el cable listo para que vengan a instalar el cielo raso en BBC listo mis amigos saludos cordiales nos vemos en otro vídeo listo mis amigos listo mis amigos listo mis amigos favorito listo mis amigos